La Palabra del Señor La Palabra del Señor Y así continúa, queridos hermanos, la Palabra del Señor. Lo importante, Y quiere decir, queridos hermanos, que tenemos que renovarnos. Se dan cuenta con esta analogía, es decir, con esta comparación de quitarnos la ropa, lavar la ropa o despojarnos de todo lo negativo y de todo pecado. El Señor está salvando al hombre, a cada uno de nosotros, en la situación que estemos. Puedo ser un gran pecador, pero queda entonces como esa ropa sucia que tengo que lavar y que tengo que cambiar. Porque la persona continúa, la persona siempre queda ante Dios y siempre quedamos desnudos ante Dios. Desnudo significa entonces ver la poquedad de cada uno de nosotros. Dejarnos iluminar. Cuanto más cerca de la luz estamos, más nos damos cuenta de nuestra realidad. Si estamos limpios o si estamos sucios. Si tenemos que quitarnos la ropa, cambiarnos esa ropa por aquella que el Señor nos quiere dar con la que vamos a vestirnos. La ropa de santidad, la ropa y la hermosura de la presencia de Dios en una vida espiritual auténtica. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.